qué tal amigos cómo estáis mi nombre es juanjo amengual hoy en este capítulo de plan de enfoque puntocom vamos a escuchar una entrevista que me ha hecho mi gran amigo y bueno y mejor marketer como él dice alemanyol joan cabriel andino de la empresa madrileña redictos que es una empresa que se dedica precisamente a tratar el público alemán en españa y el público español en alemania un día lo tendremos en este blog con v o en este podcast con p de mallorca podcast pero ahora vamos a ver esa entrevista donde hablamos sobre todo la automatización de las pymes os cuento un hack y os cuento mi mayor gran error es la entrevista es la suya de con cast que es el podcast de juan gabriel andino dentro con él antes de empezar no viene el aviso habitual sino uno nuevo seguramente has notado que mi frecuencia de publicación ha bajado bastante en los últimos meses y bueno primero eso va a cambiar en el futuro y bueno eso fue sobre todo por un proyecto nuevo que acabo de lanzar en este nuevo proyecto es la digital academy académico academia digital es una colaboración con la cámara y comercio alemana aquí madrid y juntos vamos a ofrecer formaciones cursos etcétera ojo todo en castellano y para todos y pues vamos a empezar con un curso de linkedin recruta ahora mayo y no lo voy a dar yo sino mi amigo y referencia de linkedin en españa pelo revicente y bueno así que si te dedicas a recursos humanos casa de talentos o algo relacionado con esos temas deberías echar un ojo el enlace directo lo encuentras en las notas del episodio y ahora empezamos bienvenido a con cast el podcast de marketing digital para emprendedores pymes y startups cada semana te damos consejos trucos hacks casos de éxito entrevistas y charlas con expertos para que tu proyecto tenga éxito y expansión tanto a nivel nacional como internacional y aquí está tu anfitrión alemán y el gabriel andino hola y bienvenido a un nuevo episodio de con cast hoy hablamos de cómo automatizar el marketing de una pyme para eso tengo aquí como invitado a juanjo amé igual hola juanjo que tal estás que tal abriel muy bien contento de estar contigo en con cast que es un podcast que sigo hace bueno desde el principio prácticamente y te he presentado en una frase si nos podrías ampliar poco la información a que te dedicas bueno soy marketer me dedico al marketing pero especializado sobre todo en business to business llevo desde el 88 en marketing y comunicación lo cual indica que tengo 23 o 24 años ahora mismo y bueno y desde desde ahí he estado 13 años en multinacionales estuve cinco años de director de marketing en el real mallorca cuando estaba en primera división y bueno sobre todo mi trabajo ha sido siempre orientado a fuerza de ventas y a la integración del online y de la venta online y de y de la venta b2b business to business que es aunque digan lo contrario completamente diferente que la que la de business to consumer o la b2c y me dedico al marketing cosa que me apasiona igual que a ti y estoy de lunes a domingo 24 horas pues aprendiendo ponerme poniéndome el día haciendo pruebas de laboratorio y ayudando a las pymes a las mes a las medianas empresas a la transformación digital además soy formador de marketing digital eso más o menos sería un resumen de lo que realmente soy y creo que sí que es acertado y bueno tú estás en mallorca no estoy en mallorca efectivamente donde nací hace ya un par de años y evidentemente el mercado turístico marca pero aquí también hay un mercado de servicios business to business muy importante y bueno y de aquí pues la gran ventaja de estar aquí es un poco que vivimos en un mercado cosmopolita donde el turismo el marketing digital está muy 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 avanzado aquí tenemos grandes compañías como aire europa como meliá como riu la cuarta cadena internacional de hoteles como ibero star y hay un aparte de un montón de cadenas y el tema turístico en el online tú sabes que está siempre muy 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 avanzado con lo que aquí hay bueno es la diferenciación de nuestra isla nuestra roqueta que le llamamos y la diferenciación de un mercado de un mercado pero bueno aún así hay un mercado de un millón de personas nacionales españoles que que también comen beben y consumen instagram y facebook no sólo no sólo los 10 millones de turistas que vienen sino el millón de turistas el millón de residentes de españoles que somos pues sí que tenemos también somos accesibles desde cualquier base de datos pero en la mayoría de tus clientes y son relacionados con el sector turístico o no bueno a la contra yo me especializado algunos si tengo hotel algunos para algunas cadenas hoteleras pequeñitas que que no tienen departamento de marketing que le damos ese servicio desde desde la agencia y otros otros no aquí el mercado turístico en marketing está muy muy atomizado en veras las grandes multinacionales tienen departamentos enormes como suele suceder como no puede ser de otra manera y las cadenas pequeñitas están bueno están sub subcontratando en variable empresas que les lleva el marketing de manera de manera separada pero hay e insisto hay un mercado de servicios muy importante que también requiere de marketing en mi caso pues tengo dos pequeñas cadenas hoteleras de cliente pero también un montón muy fuerte básicamente es es aparte que me encanta la consultoría one to one de ayudar a la gente y a emprendedores también cuando puedo lo hago pues también en mi caso son empresas business to business que quieren llegar a a otras empresas que no tienen por qué ser del sector turístico pero como tú sabes en españa en general todos estamos relacionados con ese sector o sea que vamos a decir que sí que son empresas indirectamente turísticas todas y bueno esas empresas son más bien offline que online que dirías tú mira en el mundo turístico les se han tenido que espabilar mucho puesto que book y bueno los las otras las online travel agency los booking todo esto les ha les ha hecho entrar en calzador que las ventas se tienen que hacer de manera online empiezan a entender el lenguaje de estar online pero el resto de empresas y muy a nuestro pesar las b2b no acaban de entender el online hay una brecha digital por parte de los que mandan en las empresas y también hay muchos vende humos que les hacen creer que estar en que hacer marketing es tener un facebook y eso en b2b no funciona funcionan prácticamente poco hay otras cosas que se pueden hacer y el marketing es marketing en un entorno digital no es marketing digital o no digital ni on ni off entonces hay cosas que se siguen haciendo la antigua usanza en b2b recordemos que de momento requerimos de un humano que vaya a otro humano que es un comercial una fuerza de ventas un director comercial que hable con un jefe de ventas de una cadena hotelera a un jefe de ventas de una cadena hotelera no se lee no se le enamora con un post y con me gustas y con likes y con postureo es otro tipo de marketing el llegar a convencer a esa persona el gestionar clientes y el desarrollar clientes con cross selling up selling o bundling que es paquetización y un montón de cosas pero en general te tengo que decir que eso tú también lo vives porque eres especialista en eso en españa estamos todavía offline y por eso las grandes empresas caen caen por su propio peso porque no se adaptan y también es una oportunidad las pequeñas empresas que nacen ágiles y se comen el mercado por generar audiencia rápidamente generar reputación online rápidamente se comen en este caso el ágil se come al pesado y grande pero tengo que decir que de no hace mucho escuché una estadística que creo que no sé si el 15 por ciento de las empresas están mentalizadas a nivel nacional con el tema del online eso significa dos cosas que hay un 64 por ciento que está a punto de desaparecer pero también que hay un 64 por ciento de posibilidades de meterse en un mercado que no ha entendido que el mundo ha cambiado mucho pero mucho y lo hace cada minuto el mundo además además es el cambio permanente entonces yo tengo que decir que la transformación digital anhelada primero el político no lo entiende y segundo se ha creído que la transformación digital es hacer un curso de una hora de facebook y eso no es tú lo sabes no es la transformación digital que hay en alemania o que hay en eeuu o que hay en gran bretaña por ejemplo pero hay que hay que hacer un trabajo de evangelización y hacer entender por ejemplo que como muestra un botón que el marketing digital también incluye en la base importante de hacerse las preguntas adecuadas de quién soy qué necesidad cubro sigue siendo marketing o sea las cuatro p es producto precio distribución y promoción vale pero quién soy que me que me diferencio cuál es mi propuesta de valor qué mercado cubro qué intereses tiene mi público objetivo a mi público objetivo b qué canales puedo usar para llegar a él cómo lo voy a traer con inbound marketing no con push con con publicidad que no llega a ningún sitio y mato moscas a cañonazos todas esas preguntas son la base de la casa lo que yo me encuentro mucho en baleares y también en otras ciudades donde a veces visito es que se le ofrece al cliente la pastilla en vez de hacerle un análisis antes y creo que el marketing sigue siendo mucho de análisis porque hay muchos datos por lo que creo que todavía hay mucho recorrido para que nuestro mercado se ponga las pilas y en españa realmente tengamos empresas se transformen digitalmente que es lo que gente como tú como yo y como un montón de marketers hacemos día a día explicando evangelizando como si fuera la misa de los domingos y convenciendo de que están allí cambian o desaparecen es así de fácil y en esas estamos y curiosamente no sé si tú te encuentras con eso pero los principales frenos que te encuentras en medianas empresas son gente de dentro que teme a la novedad y no le se encuentra con él siempre se ha hecho así el inmovilismo y hoy hoy no puede ser inmóvil hoy tienes que pedir perdón y antes que permiso tienes que que intentar ser ágil y cambiar las cosas cada día no puede ser burocrático en un mundo digital y yo creo que estamos mal en ese aspecto pero eso es bueno para los que estamos en este sector porque nos queda recorrido para intentar convencerles de que o hacen eso o se mueren y desaparecen porque algún día alguien hará su trabajo pero lo hará bien rápido y con pocos costes que también es importante yo creo francamente que nos queda mucho trabajo por hacer todavía y que el gobierno debería de ayudar al sector en la transformación digital y no concursos todo a 100 ni de tripartita gratis baratos sino más bien ayudando las empresas a transformarse digitalmente de verdad a poner un crm hacer un plan de marketing de verdad a orientarse a objetivos a bueno a un montón de cosas entonces no no eres una agencia de marketing digital sino más bien un director de marketing externo no pues si pudiese efectivamente aunque tengo una agencia de marketing estoy de socio en una agencia de marketing en agn mi labor siempre ha sido de consultor externo y efectivamente fue un fue un de hecho fue mi primer gran fiasco porque sé que me vas a pedir por mi fiasco en mi primer error sí y te voy a contar de antemano cuál fue el hacer eso que has dicho el ser un director de marketing externo yo estoy desde el 2013 por por mi propia cuenta y luego soy socio de varias sociedades una de ellas es esta empresa de marketing pero también soy soy consultor de marketing y ventas y mi primer gran error que creo que es el error que tenemos todas las empresas lo voy a decir porque yo lo he padecido en mi primer error fue el pensar que yo tenía un producto bueno que me iban a comprar entonces cuando yo monté mi consultora de marketing bueno mi oficinita mis dos empleados todo bien pensaba que el producto me lo iban a comprar siendo eso que tú has dicho director de marketing externo para medianas empresas pero los primeros que hicieron todo lo posible por echarme fueron los directores de marketing de esas empresas porque se pensaban que les iba a quitar el puesto de trabajo no entendieron nada si no entendieron nada no entendieron nada y de hecho de hecho he descubierto posteriormente que sed godín lo 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 dice muy claro en en aquella frase que yo siempre digo a mis clientes y creo que es básica y es fundamental es una ley de marketing de las 22 leyes de inmutables aquellas de al raíz sería ahora la 23 pero para mí es la número uno y es no crees un producto para tus clientes detecta una necesidad y crea un producto para cubrir esa necesidad claro y hoy con la información que tenemos juan gabriel tenemos una maravilla para hacer eso tenemos trends tenemos google adwords para dar información sobre lo que necesita la gente tenemos un montón de inputs hasta el instituto nacional de estadística para ver la demanda podemos hacer laboratorio con con 100 euros y ver cómo funciona y probar y prueba error podemos equivocarnos barato y rápido eso es genial pero las empresas hoy y yo a mí me pasó no sé si a ti te ha pasado alguna vez seguimos creyendo en voy a vender mi producto digo ya pero no lo están pidiendo da igual voy a vender mi producto mira aquí en mallorca sucede una cosa con los políticos que evidentemente no tienen ni puñetera idea de marketing pero tampoco tienen ni puñetera idea de la de la ley de la oferta y la demanda ellos insisten por ejemplo en que en magaluf que es una zona turística aquí hay dos zonas tú sabes que está la playa de palma que es un lander alemán es vale todo el mundo quiere ir a vale claro y luego está magaluf que es la zona británica ahora con el brexit no sé qué va a pasar bueno pues es una zona donde los chavales van a pasárselo bien o sea yo me imagino con 17 18 años y me la voy a pasar bien con mis amigos y tal bueno pues se ha empeñado el gobierno de turno se ha empeñado en hacer una zona de turismo de alto nivel en un sitio donde era un turismo de fiesta tipo ibiza y eso no cuadra eso es querer imponer tu producto y eso tú sabes que es morirse tú no puedes imponer tu producto si la gente quiere fiesta le tienes que dar fiesta si no se van a croacia o se van a antalia que es un destino turístico que está comiéndose mallorca porque porque la ley de la oferta y la demanda eso al final si el cliente entiende eso la necesidad de cambio hará como los chinos que no les importa cambiar un supermercado y que al día siguiente sea un restaurante hay hay que adaptarse a la necesidad de mercado y es importantísimo hay gente que no lo ve y he visto grandes empresas con 200 trabajadores que siguen queriendo vender su producto aún sabiendo que no tiene demanda es brutal para mí esa es la verdadera transformación digital el darse cuenta que a veces hay que hacer un cambio y hacer un giro espectacular por supuesto yo creo que fue creo que fue jack welch ya web es el ceo de de esa gran empresa que general electric a final de los 90 hablamos de el año 2000 prácticamente final de los 90 que dijo cuando él entró hizo un cambio enorme en general electric fíjate que era eléctrico era la corporación más grande del mundo hoy debe ser la número 20 por la forma por encima estará netflix por supuesto google facebook etcétera etcétera pero general electric dijo el tío una frase que a mí me impactó mucho y es de destruir a su negocio cambie o muera claro o sea o estás dispuesto a cambiar aunque tengas siempre se ha hecho así que es una cosa que me encuentro a menudo es que siempre se ha hecho así es que no vamos a cambiar y oye digo tío si no cambias te mueres es que siempre no no sirve hay que cambiar porque vivimos en un cambio permanente no es una transformación digital es un cambio en vena es un cambio en el adn y eso creo que es más mental y de estrategia y de base que no de un facebook por el amor de dios yo lo veo así no sé claro como me encanta lo veo así porque me lo encuentro cada día en pymes en pís en mes y que te voy a decir que tú no sepas que no sé nos cuesta mucho hacer entender a la gente de que el cambio está aquí y de que hay que adaptarse y que quitar lastre cambiar el modelo de negocio y además es que es barato llegar al público lo que pasa que hay que invertir no sé si te pasa que la gente entiende que tiene que invertir pero yo cuando le digo aquí un cliente que tiene que pagar un dinero en seo cuando sé que en londres pagan ocho veces más y aquí le parece caro invertir cuatro duros es una cosa que me choca mucho y me da que pensar que nuestra nuestro entramado empresarial muchos de ellos gracias a todos hay grandes grandes excepciones todavía no ha entendido que para estar online no hay una varita mágica de un me gusta sino que hay que invertir para sacar resultados muy grandes y eso sí según mi experiencia el español es mucho más sensible así el precio que el alemán por ejemplo vale entiende más la calidad no entiende el valor y efectivamente entiende ya sabes que me pasó el otro día y me pasa a menudo yo hago mucho mucho evangelio me pongo la bata de obispo y empiezo a decir hermanos vamos a pensar hoy en digital yo supongo que tú también no hermano gabriel y entonces me pasa siempre cuando tengo que explicar a alguien que me pide un e-commerce me pasó con una empresa que tiene varias tiendas varias son 10 o 12 y quería hacer un e-commerce entonces yo le dije bueno vamos a hacer el planteamiento del e-commerce cuando yo le dije que tenía que gastarse una cantidad x me dijo pero yo pensaba que esto era gastarse 200 euros en facebook al mes y dije vamos a ver le dije mira x le dije vamos a ver punto número uno que te gastas tú en tu tienda de brick and mortar que te gastas tú en tu tienda de muro te lo voy a decir yo no me lo digas dos dos personas vale son tres mil cuatro mil euros al mes alquiler mil quinientos dos mil seis mil gastos no sé qué no sé cuántos bueno siete mil euros y no has vendido nada pues hazte la idea le dije que para invertir en un e-commerce como mínimo te inviertes eso hazte la idea que es una tienda más porque solamente vas a invertir 100 euros y me pasa una cosa muchos de ellos también creen que teniendo un ecommerce ya son felices y ya se pueden dar por estar en la era digital o sea que no basta no basta tener una web luego hay que hacer trabajo para atraer la gente a la web y cuando le hablas de que hay que invertir en adwords que hay que invertir en en instagram que hay que invertir en mil cosas en captar datos de los clientes etcétera etcétera en email marketing y le empiezas a hablar de números ojo números normalitos que no llegan ni a una cuarta parte de lo que se gastan en una tienda de 7000 euros al mes se asustan y se echan las manos en la cabeza y muchos de ellos se echan para atrás claro porque es porque se piensan si yo creo que los los vende crece pelos del postureo digital les han vendido la moto de con un me gusta 400 euros al mes de un community ya son felices y ellos con la brecha digital han entendido que cuando ya tienen un común y que poniendo cuatro me gustas aunque no sean me gustas de cliente objetivo y aunque compren clientes o seguidores porque es fácil tú lo sabes que con mil euros tienes doscientos mil seguidores puedes te engañas a ti mismo es una miopía bien pues eso no lo han entendido ellos se creen que todavía hoy el marketing digital es por un facebook consigue cuatro me gustas al día y con eso ya has cumplido con el marketing digital no 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 eso es la muerte fijas vamos eso es opinó yo pero es la sí hay mucha educación todavía que hacer hay mucha educación mucha y por supuesto por supuesto y bueno antes hemos hablado del online y offline no el tema de hoy como como sabes es la automatización que es algo muy online o la ventaja del online diría yo no y bueno aquí en el podcast hemos hablado del seo de facebook ads de email marketing y la pregunta es cómo automatizas algo tan genérico como el marketing si nos ponías dar un ejemplo concreto vale y bueno en principio yo lo que hago básicamente es automatizar como soy especializado estoy especializado sobre todo en business to business he encontrado un gap un hueco de mercado que no se estaba explotando primero porque es muy técnico y segundo porque era el tema humano que no acababa de convertirse en digital me explico los comerciales la fuerza de ventas como digitalizarlos porque un cliente que compra una central nuclear o un aire acondicionado o compra 200 200 mil euros en imprenta ese cliente no lo convences con un postureo y un besito en instagram es otro tipo de trabajo entonces yo he mezclado tres cosas uno el marketing de contenidos otro el big data para posteriormente que todo eso fluya en autoresponder si en elementos que puedan determinar la necesidad del cliente en todo momento y acabe en una visita de un comercial cuando el cliente está a punto de comprar me explico lo primero que yo hago es detectar la necesidad que cubre el cliente entonces yo tengo 10 productos que cubren 10 necesidades entonces lo que yo hago es marketing de contenidos atrayente inbound por ejemplo si yo vendo productos de wifi para grandes hoteleras pues yo hago una comparativa en un inbound un contenido que sea una comparativa de los wifi eso lo hago llegar vía email por ejemplo a mis clientes que ya tengo mi base de datos preparada pero también hago publicidad segmentada en linkedin en también en facebook porque no o en google display buscando el target de el comprador de esa empresa no entonces el verá aparentemente no verá publicidad verá el pool no verá el push automáticamente lo que va a hacer es clicar en una noticia que le interesa cuando clican tú sabes gabriel que ya los tenemos en la red para hacer remarketing o tengo trabajo con una empresa norteamericana que te permite saber tiene las ips y te permite saber quién ha visitado qué con qué empresa era y qué teléfono era con lo cual luego la labor comercial es falado dicho esto si lo metemos en un una máquina de autoresponders como activecampaign o como mailchimp no tanto nos permite fabricar continuamente necesidades y convertir un lo que nosotros llamamos un marketing qualified lead que detecta una cierta necesidad y en el momento en que el clic que en la en la web más allá de dos veces en ese producto yo le pueda poner una etiqueta de interés en wifi pero cuando clic que más allá de cuatro veces al que aunque sea dentro de un año salte una alarma y envía un sms al comercial o envía un email al cliente diciéndole que le hace una oferta de ese producto o envíe bueno hay que programarlo entonces todo ese automatismo que hay que hacerlo de entrada parte de intereses con los intereses yo defino necesidades y con la normalmente en propuesta online puntocom está más o menos explicado pero posteriormente cuando al cabo de un año esa base de datos que yo tengo trabajando con contenidos relevantes no con publicidad y todas las entradas que yo tengo en mi web porque la trabajo vía tráfico pagado me genera me identifica el target el público objetivo y me identifica la necesidad cuál es la necesidad en qué página tiene interés en qué producto y sobre todo cuando se detecta un patrón de interés más allá del un clic dos clics tres clics una visita dos visitas tres visitas en un mes en una semana salta una alarma con la cual yo puedo hacer una acción comercial con ese lead que pasa a ser un sales qualified lead o sea una persona que no sólo tiene interés si no está en el momento de búsqueda de producto que es lo que también llamamos un lead caliente o un hot lead entonces definir esto con la fuerza de ventas que un comercial o un equipo de ventas no tenga que molestar a nadie sino que haga gestiones cuando el sistema ha detectado necesidad en un cliente es optimizar darle leads darle prospectos y darle oportunidades de venta a tu comercial para que sea mucho más productivo y además no molestar a tu cliente dándole lo que está pidiendo online ofreciéndose de manera offline que en el caso de b2b todavía hasta que lleguen los robots sigue siendo el final feliz que todos queremos en una venta y luego además el cross selling el up selling algo que ya vemos cada día en ryanair y en todas las páginas de otta se puede hacer en una página de b2b porque yo me encuentro con muchas empresas que son incapaces de vender venta cruzada y que cuando un cliente les ha comprado un producto a no tienen previsto el producto b que le acompaña o el up selling automático del producto a a plus y eso es simplemente es gestionar el marketing gestionar el cliente y hacer una gestión de cliente de producto y de servicio y trabajarlo muy mucho para luego que funcione de manera automática luego es un embude o es un funnel luego sólo me encargo de meter leads en ese funnel y haciendo crecer mi cartera de clientes con productos ad hoc no sé si no sé si más o menos explico porque yo me voy mucho por las ramas porque ya sabes que los de marketing estamos muy mal de la cabeza porque no puede ser de otra manera porque con tantos cambios y tantos datos acabamos pero bueno creo que más o menos ese es el esquema de lo que sería un ejemplo de automatización correcto en el cual mezclamos en b2b el interés el marketing de contenidos el autoresponder el upselling el cross selling el desarrollo del life time value del valor del cliente a largo plazo para terminar con una productividad con una facturación del 40 por ciento más para terminar con fidelizaciones del cliente con el evital el charno la baja de clientes y bueno todo es un todo eso es la real transformación digital de una empresa pero ojo el programita vale dinero la del trabajo vale dinero hacer los contenidos vale dinero y la la empresa americana que te da los ips también vale dinero pero eso también es poderse comer el mercado si alguien quiere en un momento en el cual todo el mundo está pensando a como el siglo 21 como se hacía en el siglo 20 o sea que hoy hay una gran oportunidad para los que sean b2b que quieran comerse el mercado y se llama transformación digital de verdad el facebook bueno yo esto se lo dejaría para las community manager y las post los que hacen postureos de me gustas y likes que al final sabemos todos que no va a ningún sitio y y mi próxima pregunta sería más bien para los frikis del marketing aparte de mechim que herramientas usas yo uso mucho y bueno me encanta zapier porque es una herramienta a pierre te permite automatizar miles de herramientas una entre otra o sea que cuando pase una cosa en gmail me salte una cosa en twitter o me salte una cosa en crm cuando pase una cosa en equis o sea la piel es fantástico y la que uso mucho es active campán no tengo programa de afiliación pero me encanta porque te permite trackear las visitas a la web de la base de datos cosa que mailchimp todavía no permite aunque mailchimp ha cambiado un poco yo soy partidario de mailchimp y son las dos en principio más fuertes juegan con un con una ventaja y es que como email service provider son norteamericanos que hay que recordar que los que reciben los emails desde hotmail hasta gmail también son norteamericanos y los americanos entre americanos se entienden muy bien entonces para mí esas esas herramientas son muy buenas pero básicamente me encantan esas esas que te he dicho me encanta zapier me encanta me encanta me encanta active campaña y me encanta mailchimp son son muy buenas herramientas evidentemente todas conjuntamente con un crm yo usaba sailforce en el año 2000 hoy hay mil crm es buenísimos para trabajar que además se conectan automáticamente con todas estas herramientas capsule el judo ni tacy riem en en one page siriem bueno hay un montón que que obvio decir pero me extendría mucho pero eso son las herramientas que a mí realmente me gusta mucho y sobre todo toda la suite de google es fantástica o sea hoy con google puedes hacer un montón de cosas y con zapier y puedes hacer un montón de cosas a título de automatismo por ejemplo luego hay otra página también que es como zapier que te permite automatizar dos cosas o tres que se llama yfttt es conocida que es yfttt es es el acrónimo de if this then that o sea si pasa esto luego pasará esto otro que también funciona mucho con diferentes con diferentes plataformas son son herramientas muy muy chulas muy muy prácticas requieren de un aprendizaje pero hoy y si alguien quiere aprenderlo yo creo que no hace falta hacer un curso de 3000 euros sino que en youtube hay cursos gratuitos y la misma plataforma te da cursos para para formarte en eso y bueno tú sabes que en nuestra audiencia consiste sobre todo en startups emprendedores y pymes la mayoría por desgracia tiene una cosa en común que tiene un poco presupuesto y qué consejos les darías para iniciarse en la automatización del marketing y bueno el primer consejo es malch mailchimp permite automatización hasta 2000 ya sabes que la lista no es un tema de cantidad es un tema de calidad y yo empezaría a hurgar en mailchimp zapier tiene una versión gratuita todos tienen freemium por desgracia active campaña no tiene freemium tiene una versión de 14 días pero yo francamente una base de datos de 2500 personas puede costarte 29 30 euros en en active campaña yo empezaría con mailchimp yo me pondría siempre el objetivo yo siempre les digo a mis clientes dos preguntas o tres pero al final siempre que les pongo lo acabamos haciendo el plan de marketing siempre hay un objetivo que es común a todos que es captar datos de mis clientes y captar datos de mi cliente objetivo entonces mi consejo que hoy hay modelos freemium se puede empezar con poco presupuesto y luego la prueba error con poco gasto hoy la magia del marketing permite eso los que hemos vivido en el siglo pasado donde solamente podías hacer marketing con canales que valían una pasta como prensa radio televisión y no podías dirigirte a tu audiencia directamente ni borracho los que hemos vivido eso valoramos mucho que tú puedas dirigirte a tu audiencia directamente sin ningún intermediario si ese intermediario vale 10 euros al mes como puede ser un buen crm como cápsule el que no entienda que tiene que pagar eso está muy equivocado muy bien muchas gracias y a ti como como oyente fiel y sabes que va a pasar ahora que nos estamos acercando al final del episodio ya y viene la sexy la sección estándar que consiste en el mayor fallo que ya lo has dicho quizás quieres agregar algo y algún hack que tienes ahí para nosotros vale el el hack que yo tengo aquí para vosotros es un programa hack que se usa mucho en b2b en que es linkedin pero hay que tener mucho cuidado con este programa puesto que linkedin se detecta que se hace el scrapping que te puede bloquear la cuenta mi consejo abrir una cuenta secundaria en linkedin y trabajar con linkedin helper hay otros pero a mí me gusta mucho es un programa ruso no hay que tener miedo y es un programa que lo que hace es automatizar los mensajes los email y hacer contactos con mensajes directos sin tener una cuenta premium no debería decir esto porque tampoco sé la legalidad del tema pero también advierto de que se haga uno con tu cuenta habitual de linkedin sino con una cuenta nueva que no se haga para hacer spam porque al final el mensaje es muy importante y en este caso en este con esteja con este programita que se puede poner perfectamente una extensión en google chrome se puede llegar a mucha gente si sabes cómo pero hay que hacerlo de una manera muy polite que dicen los ingleses y lo dicen antes de irse pero hay que hacerlo bien hecho y pero hoy puedes contactar gabriel puedes contactar de una manera directa con cualquier persona sin pagar mucho dinero con hacks como estos yo siempre recordaré que fui capaz de hacer una venta de dos millones cien mil euros a través de linkedin a través de linkedin a través de un trabajo de un año un año persiguiendo agencias de marketing internacional y sponsors internacionales linkedin es una herramienta b2b maravillosa pero maravillosa lo que pasa que hay gente que no la valora y hay gente que todavía cree que es para buscar trabajo y es un error enorme para mí los hacks son usar las herramientas bien pero antes tener bien muy claro quién es mi cliente que desea de mí y que le puedo ofrecer de manera muy breve y carretera y manta ponerse objetivos ponerse objetivos que sean cumplibles y cada día centrarse que es otro hack es un hack psicológico dejarse de procrastinar haciendo el imbécil con instagram y ponerse a captar clientes y así y a diferenciarse y ese es el objetivo lo que hay que hacer es primero al día la primera hora de la mañana hacer lo que tengo que hacer que es contactar con clientes nuevos y ofrecer servicios antes se decía más visitas más ventas hoy sigue siendo igual pero lo cierto es que antaño en españa se decía carretera y manta al trabajo comercial pues eso en digital es lo mismo carretera y manta ofrecer más visitas más ventas más campañas más ventas pues lo mismo ese es el hack mi consejo y le voy a echar un ojo a linkedin hip hop nosotros estamos usando tax sub que son holandeses creo yo muy bien cuidado con linkedin porque a mí a mí ya me avisó y uso un tercer con un perfil otro perfil que tengo porque cuando detecta que estás haciendo eso te puede bloquear la cuenta sí sí claro le quita le quita le quita su trabajo yo he hecho campañas en email pagando y también funciona muy bien o sea el linkedin funciona muy bien pero ese programa es una maravilla te deja y te hace de generación contactos cada día del segmento que tú quieres y eso es una maravilla es muy difícil es un programa complejo tomó nota al que me has dicho gabriel y tomó nota pero el programa que te he dicho es complejo de entender porque está en inglés pero es una maravilla cuando le coges el tranquillo yo tomó nota del tuyo y le echaré un vistazo también y seguimos con con la pata de palo pirata le voy a echar un ojo y juanjo la última cosa la que si la gente quiere contactar contigo cuál sería la mejor manera bueno mi página personal es juanjo amengual punto es pero también donde tengo todo esto de b2b explicado es en propuesta online punto com entonces a partir de ahí o que me busquen el linkedin que yo soy de los que soy abierto a contactar con todo el mundo en mi estrategia linkedin hasta 30.000 podemos o sea que me faltan poquitos pero en linkedin soy muy fácil de encontrar juanjo amengual que es mi nombre que es muy mallorquín y bueno es es fácil de no sé si es fácil de deletrear pero bueno igual que supongo que juan juan gabriel andin bueno también te deben decir con h o sin h pero bueno nos encuentran si quieren encontrarlos nos encuentran bueno si esperan todo menos un alemán no pero eso es otra cosa bueno un perdona un alemán alemán yo por supuesto y bueno y por supuesto voy voy a también poner también todo en las notas del episodio y eso es todo muchísimas gracias muchísimas gracias a ti gabriel y de verdad que yo estaba esperando tu episodio y últimamente estás tardando mucho si tenemos mucho lío aquí con nuevos proyectos que dentro de poco lo voy a anunciar y muy bien y pues cuenta conmigo porque también tengo un podcast mallorca podcast y me gustaría tener tener porque creo que tienes que explicar muy mucho lo que aquí demandamos en mallorca que es conocer al cliente alemán porque es culturalmente es necesario saber hay unas diferencias brutales en el tipo de cliente y yo veo aquí en mallorca que tenemos half half alemanes ingleses pero aunque también tenemos otros turistas no sabemos conectar con él porque pensamos en español y hay cosas que chirrían y esto me doy cuenta muy a menudo muy bien muchas gracias y hasta la próxima hasta la próxima gabriel un fuerte abrazo hasta luego bueno espero que os haya interesado esta entrevista seguimos aquí en plan de enfoque punto com gracias juan gabriel lo tendremos pronto en este canal no os vayáis enchufaros aquí en plan de enfoque punto com un saludo chao a 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 ¡Gracias!